excelente momento audiencia que nos sigue a través de las redes del diario las huastecas hoy en el programa cara a cara que conduce su amigo y servidor de ustedes gustavo lópez fuentes nos acompaña y nos hace un honor aquí está con nosotros la licenciada carolina alma carolina vigiana austria que hoy nos sacó está aquí con nosotros para platicar sobre esto bienvenida licenciada gracias gustavo es un honor para mí estoy a sus órdenes pues este sin mayor preámbulos este para que los platique aquí a la audiencia a la cual nos está siguiendo pues a través de las redes como lo dije hace unos momentos pues este hace unos días este la revista líderes de méxico pues presentó a los trescientos personajes de mayor liderazgo en el país entre los cuales lógicamente se menciona al gobernador omar falla y se menciona usted que qué opina cómo se siente carolina vigiano de contar sobre todo con esta distinción bueno muy honrada la verdad pero también muy comprometida porque al igual que el gobernador omar falla pues nos sentimos él en su responsabilidad como tal de responder a cuando te llama el líder pues necesitas dirigir bien lo que estás haciendo y me siento igual muy responsable de este espacio que tengo la dirigencia nacional es un honor para mí al que responderé con trabajo y con resultados muy bien licenciada muchas gracias oiga este miren determinadas ocasiones pues se le ha visto en acompañando a en algunos en algunas actividades del del señor gobernador aquí de hidalgo cómo se encuentra su relación con él cómo va pues las circunstancias que en determinado momento se han vivido yo le tengo afecto cariño y consideración al gobernador ha sido mi compañero de diputado federal un par de ocasiones y fue mi compañero gabinete en una ocasión entonces yo hoy lo veo veo su enorme esfuerzo para sacar adelante al estado y se lo reconozco porque no es un tiempo sencillo sobre todo yo hoy observo como le han quitado todos los fondos que tenía él para hacer frente había un fondo de seguridad que se incluso con los municipios hoy no lo tenemos había un fondo indígena ya no existe prácticamente había otro fondo para fomentar el turismo ya no lo tenemos para la cultura tampoco existe para la infraestructura se redujo enormemente se redujeron los recursos para el campo y así podía yo ir una por una señalando y a pesar de eso el gobernador ha sido capaz de seguir adelante de trabajar muy duro y de hacer centrarse en sentar cimientos para que el estado crezca económicamente que esa es su mayor necesidad del estado para combatir la pobreza y hay otra cuestión que yo le reconozco muchísimo a Omar Fallad mantener la estabilidad y la paz mantener la seguridad caminar tranquilos por la calle creo que eso solo se valora cuando lo pierdes o se valora cuando vas a otro lugar y observas que no se puede creo que esa parte hay que valorarla siempre y es un gran gobernador que ha estado reconocido ampliamente mi relación con él es una relación de compañeros es una relación de amigos y hoy es una relación que como diputada federal le he refrendado mi apoyo desde la cámara de diputados igual que los demás compañeros muy bien licenciada pues algo que se ha venido viendo durante su trayectoria política la forma que viene desarrollando sus trabajos sus labores en diferentes lugares aquí del estado Carolina Vigiano quiere ser gobernadora de algo si lo digo así creo que es importante hablar con honestidad yo llevo 30 años más de 30 años preparándome me siento en una condición óptima de energía de experiencia de capacidad de conocimientos para poder presentar en su momento una propuesta de lo que yo quisiera hacer como lo quiero hacer y creo que esa es la parte importante no sólo que sino como y creo que el cómo te lo da cuando sabes cuando tienes experiencia cuando conoces el territorio yo voy a hablar de eso cuando toque la oportunidad y por ahora solo diría que legítimamente si tengo aspiración yo estoy convencida también que es tiempo de las mujeres que las mujeres tenemos una obligación en esta época de crisis de todo tipo de salud económica de seguridad de medio ambiente está estas crisis que vivimos sólo se pueden enfrentar con la creatividad de las mujeres con la tenacidad de las mujeres con la sensibilidad con todo ese cariño y amor que tenemos por las cosas pero también esa pasión que le ponemos a las cosas que hacemos muy bien licenciada como este considera usted que se encuentra el PRI pues en estos momentos sobre todo en cuestiones de disciplina y unidad mira yo creo que la unidad se construye y se cuida todos los días no no es un tema que se dé solito en automático y creo que hay siempre quienes en aras de construir cuando hay solo un interés personal pudieran mostrar algunas como decir hacer unas fuercitas querer hacer querer mostrar algún tipo de cosas para presionar pero eso también es normal no nos debe asustar lo que importa es que quiera la base la base del prismo claro hoy el PRI en mi caso me queda claro los últimos hechos que he vivido recientemente en elecciones en otros estados al final del día la que manda es la base porque se hace lo que ellos dicen pueden tomarse una decisión incluso en contra de la base pero la base al final muestra lo que quiere lo que quería no hay manera de hacer que haga forzosamente algo que no quiere creo que bajo esa tesitura bajo esa situación pues hay que escuchar a la base y hay que hacer las cosas que la hacen sentir más segura más entusiasmada por conquistar el triunfo hay que ir a la base para decirle qué es lo que te da más certeza y garantías de triunfo y eso vamos a hacer para que vayamos con todo a a ganar no muy bien licenciada este pues dada la importancia que que tiene el trabajo y sobre todo cuánto trabajo no haya desarrollado usted como me acaba de decir este creo que 30 años me dijo algo así por ahí yo empecé muy chiquita empecé muy muy chica en el tribunal cuando no había salido de la universidad pues tenía yo a lo mejor 21 años de la en trabajando voluntariamente porque se hacen méritos para para conseguir se llama ser meritorio así dice en el tribunal sí y ahí yo empecé a coser yo expedientes los archivaba en la máquina escribía algunas cosas en la máquina de esa época no claro este y de ahí me fui aprendiendo y siempre me gustó como decir que todo lo que yo fuera conquistando como oportunidad me lo ganara yo por mis propios méritos lo disfrutaba mucho y ahí entré por exámenes de oposición eso me ha hecho fuerte y me ha hecho eh saborear que que las cosas eh tienen que eh tener una gran dosis de esfuerzo y de disciplina muy bien a un lado de esto cómo se encuentra su agenda con tanta actividad que está haciendo bueno pues sí estoy tratando de reunirme con ciertos sectores para escucharlos para para sobre todo escucharlos más que hablar no claro y y ahora mismo pues tenemos todavía varias cosas que hacer me faltan todavía para terminar esta gira el día de mañana eh Calnali y Yagualica excelente ¿Cómo ve Carolina Vigiano el panorama político de las circunstancias de salud que se están viviendo por la pandemia? Yo creo que como te decía estamos frente a una crisis una crisis importante eh porque hoy desafortunadamente los servicios de salud y los recursos se han centralizado y eso te impide cierta movilidad como gobierno para disponer rápidamente de soluciones no ha funcionado eh lo que ellos quitó el gobierno el seguro popular el seguro popular podía mejorarse podía perfeccionarse lo que tú quieras pero era una seguridad que nos daba a todos de que podías ingresar a cualquier a cualquier hospital de acuerdo a tu enfermedad y que te iban a pagar pues eh gastos catastróficos o lo que fuera ajá bueno pues hoy no puede suceder eso porque hoy no existe quisieron implantar uno que se llama Insabi hasta la fecha quien sabe que es que no sabemos nada y hay mucha incertidumbre y creo que la mayor incertidumbre y la más sufridora que puede haber es cuando tú haces eh cuando tú te enfermas es cuando más miedo puedes tener de enfrentar el futuro hoy por hoy la salud es la mayor crisis los niños no tienen eh medicina para el cáncer las mujeres tampoco eh los enfermos de de diabetes andan consiguiendo insulina eh los enfermos de covid tienen que comprar todos sus medicamentos entonces realmente es una verdadera crisis la que estamos viviendo de salud es lamentable y es doloroso porque además dinero hay la cámara lo aprobó pero no se gasta porque no hay eficiencia no hay eficacia claro eh licenciada cómo van las actividades de la fundación vigiano se sabe que han estado realizando acciones humanitarias y esenciales en muchos este lugares este lugares aquí del estado en la huasteca lógicamente ni en otros sitios platíquenos algo sobre eso sí como no mira la fundación nació por una idea familiar de transformar en amor una pérdida la pérdida de mi madre que desafortunadamente en enero el covid le arrebató la vida entonces ella también fue en su hace unos treinta años un poquito menos ella fue sobreviviente de cáncer hace veintiséis años más o menos ella sobrevivió al cáncer de mama y y fue atendido en una en una en un hospital público entonces en manera de honrarla es ver por los que padecen cualquiera de estas dos enfermedades ese fue el origen de la fundación y hemos estado viendo por estos dos temas porque pues están ahí todos los días presentes y también vemos otros temas en la fundación yo tengo muchos sobrinos jovencitos y mis hijos y tienen y tenemos mucho amor por los animales entonces también abrimos un área de de protección animal en la que estamos esterilizando en la que nos se han aliado con nosotros varias organizaciones de sociedad civil porque al final del día ellas hacen una labor pues que y al cuando nos juntamos somos más fuertes claro entonces es un trabajo de sociedad civil eminentemente las las veterinarias son voluntarias los jóvenes que asisten a ayudarnos a rapar a los animalitos a devolverlos de la anestesia son jóvenes o son personas de la sociedad civil que no reciben ninguna paga lo hacen por amor y eso es una satisfacción enorme esas son las acciones que prioritariamente hemos realizado también estamos apoyando a la gente con subsidios importantes para tener rotoplas para tener algún otro por supuesto que también hay hay ciertos ahorita les estamos subsidiando computadoras les estamos subsidiando láminas podemos subsidiarle cualquier clase de cosa lo podemos hacer a través de la fundación para combatir la pobreza que ese es una de las de los ejes también principales como por ejemplo ahorita que usted me platicaba pensaba cómo puede por ejemplo las personas aquellas que de una forma u otra pues requieran del apoyo de la fundación pueden meterse a la página de la fundación y escribirnos así de sencillo en la fundación nos escriben y ahí tengo algunas gentes voluntarias claro que están permanentemente atentas muy bien pues licenciada pues en lo que corresponde aquí al programa cara a cara y este de acuerdo a lo que preparamos aquí para recibirla y muchas gracias le agradezco no sin antes despedirnos sin vaya gusta usted agregar alguna otra cosa sobre todo a la audiencia que nos escucha a través de las redes sociales del programa cara a cara que lógicamente termina a través de las redes sociales no gustavo muchas gracias por esta oportunidad solo decirles que se sigan cuidando mucho y bueno pues hay que hacernos muy conscientes de que hoy dependemos de nosotros mismos y estoy a sus órdenes como diputada federal me encuentran mis redes sociales esas son mis oficinas propiamente para estar en todos lados y estaré permanentemente cerca les mando un abrazo con mucho cariño y gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes muy bien licenciada por su atención muchísimas gracias un honor haberla recibido aquí en su empresa del diario de las huastecas a ustedes audiencia del programa cara a cara muchísimas gracias por su atención excelente momento hasta luego